Seis meses más de prisión preventiva estarán dos mujeres y un hombre por el homicidio de un taxista informal, según informó el juzgado penal de Pérez Celedón. Las personas imputadas son una mujer, su hija y su nieto, todos de apellido blanco. Ellos fueron detenidos en noviembre del 2019, producto de un operativo. Tras esto, les interpusieron primeros seis meses de prisión preventiva. La víctima, de 62 años de edad, fue identificada como Rodolfo Mora, quien era vecino de Pejiballe. Según datos de la Fiscalía, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca y otros golpes con algún objeto contundente que pudo ser un bloco. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre del 2019, cuando supuestamente una de las imputadas contactó a la víctima de apellido Mora para que le realizara el servicio desde su casa en Pejiballe hasta el sector de Daniel Flores. En apariencia, los tres sospechosos abordaron el vehículo al ofendido y en el trayecto le habrían sustraído dos celulares y documentos personales. Se cree que posteriormente le propinaron al menos 17 heridas con arma pulso cortante, las cuales le ocasionaron la muerte. Presuntamente, los imputados abandonaron el cuerpo de la víctima en quebrada onda de Daniel Flores. Se trasladaron en el carro hasta Pejiballe y ahí lo habrían incendiado y lanzado por un precipicio que da una quebrada. El taxista era informal. Uno de los elementos que llama la atención de las autoridades en la distancia desde donde apareció el carro y donde fue encontrado el cuerpo.